La gente de Cantamaco se la busca como quiera Si no busca el agua en lata, se la busca en pochera Si no busca agua en lata, se la busca en pochera La gente de Cantamaco se la busca como quiera La gente de Cantamaco se la busca como quiera Si no busca el agua en lata, se la busca en pochera Si no busca el agua en lata, se la busca en Cantamaco El maestro ahí, mira el maestro ahí Exclusivo de iParty, Patacón y DJS TV La gente le canta manco, se la busca como quiera La gente le canta manco, se la busca como quiera Si no buscan algo en lata, se la buscan en Pochera Si no buscan algo en lata, se la buscan en Pochera En Pochera, se la buscan, en Pochera, ay se la buscan En Pochera, si no pueden en lata En Pochera, si no pueden con la Ponchera Y como quiera la gente se la busca Como quiera, como quiera la gente caco y maco Y como quiera se la busca Y como quiera se la busca Canta, oye mi maco como así Pedro La gente canta manco Como quiera se la busca La gente canta manco Se la busca como quiera La gente canta manco Se la busca como quiera Si la busca en rata se la busca en pochera Si la busca en abuelata se la busca como quiera Y como quiera se la busca en pochera O en lata en jarrito Como quiera Oye mi maco hay cantado ahí La gente de Cantamaco se la busca como quiera Si no busca la abuelata se la busca en Pochera Si no busca la abuelata se la busca en Pochera Que en Pochera, que en Pochera, que en Pochera, que en Pochera Hay apacaditos de medio lado, que en Pochera, que en Pochera Wow, que rica ya de... Wow, que rica, que en Pochera, que en Pochera, que en Pochera Señores, vamos ahí Que en Pochera, que en Pochera Oye, ¿cómo cantan la banda? El Rip Fly Señores, papay, gracias, que Dios los bendiga, hasta la próxima Papay En Pochera En Pochera En Pochera Gracias.